El Partido Comunista 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 Hicieron su ingreso 40 civiles Quienes tras enfrentarse con la Guardia Militar Penetraron en este regimiento Ha comenzado a originarse Pocos de incendio La presencia de un helicóptero Para reconocer la zona Y presumiblemente para trasladar al personal policial Nos ubicamos en otro sector Donde alcanzamos a divisar los pabellones del regimiento Lugar donde continúan los disparos Esta vez en forma más continua El camino de cintura se ha transformado En el lugar obligado de desplazamiento De ambulancias Que asistirán a los heridos La presencia de un helicóptero La presencia de un helicóptero